¡Mira estos zapatos altos que usa Megan Fox! ¡La hacen ver tan alta! ¡Mira este par de zapatos que estoy inventando en rusa! ¡Hacen que se vean casi altos! ¡Mira que quisiera que mi mamá me dejara comprar zapatos elegantes! ¡Niñas! ¿Y si les dijera que pueden tener todos los zapatos elegantes que quieran por el precio de un vaso de agua? ¡Te diría que no nos haga tener esperanza! ¡Ya nos han engañado con comerciales antes! ¡Esta vez no, niñas! ¡Estos son los zapatos del hielo! ¡Los primeros que se hacen en el congelador! ¡Del hielo, eh! ¡Dinos nada! ¡Está bien, escuchen! ¡Solo llenen esos botes con agua! ¡Póngalos a congelar! ¡Y en solo ocho o diez horas que comience la elegancia! ¡Mira esto! ¡Los zapatos de hielo pusieron mis dedos azules! ¡Y es que ahora combinan con los labios! ¡Los son maravillosas! ¡Y niñas! ¡Con sus nuevos zapatos de hielo! ¡No solo lucirán bien en casa! ¡También lucirán bien en la alfombra roja! ¡Me encantó! ¡Los inspiran salas! ¡Miremos zapatos de hielo! ¡Los zapatos de hielo! ¡Los zapatos de hielo! ¡Y también son totalmente flexibles! ¡¿Quieren lucir más altas?! ¡Solo añadan más agua! ¡Los zapatos de hielo! 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 ¡ Zapatos de hielo, ordene hoy, no incluye agua en motes